Es una cosa que nos impresiona la cantidad de agua que está recibiendo el Valle Central en este momento. Así que bueno, completamente abocado a restituir el servicio de agua potable en el interior. Pedirle a la gente más paciencia ya es imposible. Nosotros estamos trabajando las 24 horas para eso. Lamentablemente las condiciones climáticas no están mejorando. En el momento que mejoren y tengamos condiciones firmes del piso, vamos a poder entrar con la maquinaria para poder empezar a hacer las reparaciones estructurales de fondo. ¿Se busca con los paneles solares tratar de buscar una energía alternativa? Es un programa de nación muy ambicioso. PERMER lo ha lanzado ya hace unos años. Es un programa que hoy se está implementando, pero tiene dos años ya de preparación. Nosotros del Ministerio de Servicios Públicos, con la figura de Ariel Arrieta, que es el subsecretario de Renovables, hemos trabajado fuertemente y se ha empezado a implementar ya el programa en el interior. Eso le va a dar un paliativo a la gente que está fuera de la red, por ejemplo, a los puestos que están alejados. Es una mejora la calidad de vida de esta gente que hace patria en los confines de nuestra provincia, prácticamente con la frontera con Chile. Así que nosotros vamos a darle todo el apoyo que haya que darles del Ministerio para que ese programa avance y que después la empresa de energía Catamarca-Zapén le va a hacer el mantenimiento futuro. Por ejemplo, es novedoso en este sentido porque normalmente se ponía el panel y no había más ayuda. Y es una cuestión técnica que hay que controlarla. Entonces, en una cooperación entre el Ministerio de Servicios Públicos y la empresa de energía, vamos a seguir apoyando la implementación y el control del funcionamiento de los paneles. ¿Cuál es el servicio más afectado de todos? El agua, el agua, sea un servicio vital, nosotros consideramos que está más afectado. Usted puede vivir un par de días sin energía eléctrica, eso no le va a traer muy muchos problemas, pero usted no tiene agua y estamos entrando en una emergencia sanitaria sin agua. Entonces, nosotros nos preocupa de sobremanera restablecer el servicio de agua. El gran problema que tenemos es que en lugares donde el río ha bajado la cota 10 metros, nos ha dejado 10 metros arriba la toma. Entonces, estamos con problemas estructurales severos y graves que hay que hacerlo con la reparación de fondo. Ahora usted lo puede reparar con un caño, pero en el futuro vamos a tener que hacer reparaciones de obra grande. Por eso estamos esperando que Nación finalmente nos libere todas las obras que nosotros hemos presentado el año pasado. Ya es una emergencia, yo creo que ya es una cuestión humanitaria que libere las obras. Ahora, sumando todo esto, la falta de solidaridad y el vandalismo, a pesar de la crisis, se ha quemado o han quemado a propósito un general ayer. He quedado impresionado que gente inescrupulosa robe un transformador, lo derribe al transformador, con el mero hecho de robarle el poco cobre que tiene adentro, es una cuestión terrible. El daño que hacen es un daño inmenso, no en el valor económico, sino en la repercusión que tiene que un pozo se quede sin impulsar agua en el momento que todo el sur está con una crisis de agua, y tenemos camiones permanentemente de la empresa de agua de Catanarca-Zapén. El doctor Natella estuvo anoche hasta la una de la mañana en la zona tratando de calmar a los vecinos y que venga una persona y haga este tipo de daño, la verdad que merecería una detención inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!